Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras, estamos con Priscila Otón, Secretaria de Nivel Primario Inicial y Modalidad Especial en el micro de Aten Capital. Hola, muy buenos días compañeras, muy buenos días Angélica. Sí, en este micro haciendo el balance o un primer balance de la tremenda marcha de más de 3.000 compañeras y compañeros que realizamos el día jueves 4 de agosto. Desde la directiva de Aten Capital estamos convencidas que se ha mostrado la disposición a la lucha con una importante convicción de las compañeras en defensa de las compañeras del Jardín 31 y en contra del sumario institucional que se ha impuesto como un castigo ejemplar por parte del gobierno del MPN y las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Por supuesto también creemos que las compañeras han mostrado así el hartazgo de las condiciones laborales en las que están trabajando, de la falta de salario, porque si bien hemos recibido con el sueldo que hemos cobrado en estos días un aumento, está claro que con la inflación que hay en nuestro país ese salario ha quedado devaluado. Y entonces, digamos de la marcha que tuvimos enorme, pedimos justicia en primer lugar, nos solidarizamos con las familias, pero planteamos que es un error el sumario colectivo, ¿no? Es un punto importante. Sí, es un punto muy importante y de hecho creo que este espacio también tiene que servirnos para aclarar que no hubo ningún tipo de enfrentamiento con las familias en ningún momento, ni desde el inicio de la marcha, ni en el momento que estuvimos en el Consejo Provincial de Educación y que es más, nos pusimos a disposición de ellas partiendo de esta idea que es la más importante, que es exigir justicia por las infancias y ofreciéndoles incluso la posibilidad de que ellos leyeran la carta que tenían, que así lo hicieron. Exactamente. ¿Y cómo continúa esta lucha, Priscila? Mira, nosotros desde la directiva creemos que esta lucha tiene que continuar con un paro contundente el día 10 de agosto. Hoy hay plenario de secretarios generales. Ese plenario debe convocar asambleas en toda la provincia y desde la directiva de capital te convocamos a parar masivamente el próximo miércoles 10 en el marco del paro nacional convocado por CETERA. Y que nuevamente tengamos una marcha de miles en las calles. Además porque hay un montón de provincias que están en lucha en este momento. Así es. Más de 8 provincias están en lucha, docentes y algunas en unidad con sectores estatales y de salud que están siendo también punta de lanza en relación a los reclamos que se tienen. Bien, entonces continuamos en el micro del miércoles. Y bueno, la saludamos a Priscila que es una de las compañeras que seguimos reclamando su licencia porque Priscila está militando y está grabando el micro y haciendo un montón de cosas. Y sin embargo nos han quitado esas 3 licencias. Así que también aprovechamos este espacio para reclamar tu derecho, compañera. Así es. Esperemos que en algún momento nos den las licencias que nos corresponden para poder llevar adelante las tareas que necesitamos desde la directiva de Aten Capital. Bueno, nos vemos en el próximo micro. Gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.